Estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta Y yo no me escucho eco Estoy de vuelta Voy a mirar desde el móvil No hay eco, ¿verdad? Se ha producido un error Sí, sí, hay eco Me cago un todo cagable Se ha producido un error ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A ver A ver Marcas de tiempo de dispositivo Positivo ¿Eso dónde está? Sí, hay eco, tío Sí, hay eco, tío y arriba superior derecha se ve muy oscuro lo sé en la esquina superior a la derecha aquí hay menú, pero no hay menú no sé qué sea, Twitch menú, nada, 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 la esquina superior a la derecha ah, mira, configuración, no, no hemos dicho eso configuración y setting configuración y ahora un segundo voy a encender la luz y ahora qué es y ahora qué es y ahora aquí en advance en advance en advance en advance en advance, buscador configuración avanzada revisión autográfica ubicación, accesibilidad, sistema pues a ver sistema y desactive aceleración de dejador ya está ya está después reinicie vale tiene que estar nuevo no se puede escuchar el eco ¿se escucha eco? hola, hola se escucha eco hola, hola se escucha eco hola, hola se escucha eco se escucha eco bueno, ahora sí a ver se escucha eco no no sé si habrá alguien en directo pero bueno vamos a seguir no hemos venido a jugar a super mario bros 35 nos queda muy poquito para subir de rango y vamos a darle aquí no estamos aquí voy a verlo aquí nos quedan nada más que 17 minutos de jugar a esto a ver venga no vale ahora aquí no sé yo si se escucha tal vez algo joder os habéis ido todos lo entiendo de cierta forma aquí eso es está muy bajo el juego quiero moverlo para para que escuchéis el juego ahora está perdido está perdido ah 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 a a a a a a a a a un poquito por los pelas joder es que es un salto mas pequeño y 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 ahora por aquí volando 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 voy a ver si se escucha eco saliendo de esto voy a ver si se escucha eco no se escucha eco no se escucha ningún tipo de eco voy a aprovechar para quitar esto y quedárnoslo con Twitch y 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